Una mujer que se acercaba a los 300 kilos experimentó una increíble transformación que la dejó irreconocible. Pero antes, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Amber, un estadounidense, llevaba un peso considerable desde los 5 años, acercándose a los 70 kilos a esa temprana edad. A pesar de esta señal alarmante, no pudo controlar su compulsión por la comida. Antes de cumplir los 17 años, ya superaba los 150 kilos. Su movilidad se vio afectada drásticamente, lo que la obligó a depender de una silla de ruedas para desplazarse. Admitió tener un trastorno alimentario, reconociendo que eso estaba arruinando su vida. A pesar de ser consciente de ello, no podía detener el ciclo vicioso de la alimentación excesiva. Sorprendentemente, nadie a su alrededor hizo mucho para ayudarla, limitándose a hacer comentarios sobre su peso, lo que solo contribuía a su deterioro físico y mental. Todo cambió cuando Amber participó en un programa de televisión llamado Kilos Mortales a los 23 años, cuando ya había alcanzado aterradores 298 kilos. El punto de partida para su transformación fue una estricta dieta de 1200 calorías, combinada con un aumento significativo en la actividad física. Este enfoque le permitió perder suficiente peso para someterse a una cirugía bariátrica. Desde entonces, su vida ha cambiado radicalmente. No solo continuó perdiendo peso, sino que también se separó de su novio, quien no apoyaba su viaje de cambio y prefería que dependiera de él. Amber recuperó su independencia, comenzó a caminar sin ayuda y dejó la casa de sus padres. Para compartir su viaje, creó una cuenta en Instagram que ya cuenta con más de 260 mil seguidores, donde detalla su progreso. En una publicación, compartió, pasé mucho tiempo rechazándome a mí misma, por eso documento los momentos en los que me siento bonita. He perdido más de 190 kilos y estoy redescubriendo quien veo en el espejo. Ella espera que su historia pueda servir de inspiración para otros que enfrentan dificultades similares, animándolos a buscar soluciones en lugar de rendirse ante los obstáculos de la vida. Ahora, queremos saber tu opinión sobre esta increíble trayectoria. Comenta y deja tu opinión, además de darle me gusta y compartirlo con tus amigos. Mantente atento para el próximo video.